Los jubilenses, por medio del decreto 2722, reconocerte, sos un ejemplo, un ejemplo de persona, un ejemplo de padre, un ejemplo de marido, un ejemplo de la política que necesitamos en Argentina, sos un gran ejemplo, te admiramos, te admiramos, y cada vez que tenemos a vos nos da una fortaleza enorme para seguir trabajando con nuestro país.